Sin aliento te seguiré, solo quiero fundirme en tu piel Pasas a mi lado, me cortas la respiración Puedo imaginarte solo en ropa interior Dejas en el aire un olor tan especial Siento que despierta en mí el instinto animal Voy tras de ti, me gusta como mueves las caderas Todo el calor entre tus piernas, amor Vuelves la mirada, te encuentras frente a mí Ahora ya sabes lo que quiero de ti Sin aliento te seguiré Contra el viento sin darte cuartel En tu fuego me quemaré Solo quiero fundirme en tu piel No, 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 no Hasta el infierno te seguiré No tengo nada que perder Para ti un momento no lo pienses más No queda tiempo para dar marcha atrás Sin aliento te seguiré, contra el viento sin darte cualquier En tu fuego me quemaré, solo quiero fundirme en tu piel Sin aliento te seguiré, contra el viento sin darte cualquier En tu fuego me quemaré, solo quiero fundirme en tu piel Sin aliento te seguiré, contra el viento sin darte cualquier En tu fuego me quemaré, solo quiero fundirme en tu piel Sin aliento te seguiré, contra el viento sin darte cualquier ¡Gracias! ¡Gracias!